100% de los remores ¡Dumelo! ¡Sí, señor! ¡Dale a decir eso! ¡Y señor! ¡Oh, oh, oh! ¡Los remores! ¡100% de los remores! ¡Dale a todos ustedes! ¡Sí, señor! ¡Y ahí que pasa hoy! ¡Y quiero ver! Hoy quiero licor Hoy yo quiero fiesta Quiero amanecer No quiero control No quiero ir a problema ¡Es mi vida! ¡Dale a decir eso! ¡Dale a decir eso! ¡Es mi vida! ¡Dale a decir eso! ¡Dale a decir eso! ¡Sí, señor! ¡Yo sé cómo! ¡Ahora darte! ¡No quiero! ¡Ahora darte! ¡Pues rodillo! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!